qué tal amigos como han estado espero que se le estén pasando muy bien sean bienvenidos a un capítulo más pues bueno hoy vamos a hablar sobre la posible futura itálica ya que hay rumores que itálica va a incorporar otro modelo en su catálogo a finales de este año o al principio del año 2023 es muy probable que itálica si traiga otro modelo ya que sólo tiene dos motocicletas en su catálogo de su línea rt esta motocicleta que nos estará atrayendo itálica es la demon 200 gr una motocicleta de la marca gpx motos una marca tailandesa que ya tiene bastante tiempo en el mercado ha estado asociado con diferentes marcas de latinoamérica y una de ellas es itálica la demon 200 gr cuenta con un motor de 200 centímetros cúbicos y vaya que si es un potente motor para su cilindrada que es pero no vamos a tocar el tema de su ficha técnica con su motor actual porque lo más seguro es que itálica sólo utiliza el carenado y el chasis de la motocicleta y le ponga otro motor menos eficaz que ya ha estado comercializando obviamente para reducir el costo de producción esta motocicleta es una mini deportiva inspirada en la yamaha r1 2020 y vaya que si tiene un diseño deportivo muy innovador sin duda va a ser un éxito de ventas ya que es algo que no hemos visto en las demás motocicletas en su categoría ya que sus diseños de la línea rt no son tan agradables ya están un poco atrasados ya tiene seis años con el mismo modelo de la motocicleta sólo cambia los colores pero de ahí en fuera sigue siendo lo mismo lo que aún no sabemos es que en qué cilindrada la vayan a traer pero lo más seguro es que la traigan en una cilindrada de 250 centímetros cúbicos por cuestiones de reglas de tránsito aquí en la ciudad de méxico y pues aparte sería estrategia para aumentar el precio de la motocicleta su precio estará rondando entre los 55 mil a 65 mil pesos ya que el modelo actual está en 56 mil 499 pesos así que no es de esperar que llegue a un precio inferior a los 55 mil pesos ya que como todos sabemos itálica cuando lanza un nuevo modelo aprovecha de aumentar el precio de introducción por ser nuevos lanzamientos y pues bueno ustedes que opinan sobre esta motocicleta si estará llegando a tierras mexicanas o sólo son rumores es cuestión de esperar para ver si tal y que no las trae pues bueno llegamos a la parte final del vídeo espero que te haya gustado si nos visitas por primera vez te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo nuevo te lleguen las notificaciones de mis vídeos pues bueno yo soy tu amigo brasil biker y nos vemos para el próximo vídeo